Quiero ser tu caballero oscuro Quiero ver tu cara y tu culo Quiero volver un tío malo Que tiene una posibilidad de llegar a algo En la esquina de mi mente soy un tío genial Demasiadamente amable, por eso nos va fatal Soy animal, por dentro En mi alma medieval hay algo más que liberar Porque soy el caballero oscuro Y hoy quiero darle duro Llámame a la hora que sea Y seré lo que tú quieras Tengo un traje de luchador Una armadura lista Un casco de latón Voy a beber Quiero darlo todo Yo sé Que la gravedad es muy mala Nos quiere llevar hacia la luna Y ahora estoy en Marte No tengo tiempo para cruzar el puto universo Para darte un ramo de desilusión Un ramo de obsesión Un gramo de milón Un gramo de droga Soy animal Por dentro En mi alma medieval Hay algo más que liberar Porque soy el caballero oscuro Y hoy vengo a darle duro Tengo una parte de mí Que es todo rock and roll Tengo una parte de mí Que se libera y pierde el control Soy animal Por dentro En mi alma medieval Hay algo más que liberar Porque soy El caballero oscuro Y hoy Vengo a darle duro Gracias por ver el video